Los planteos más importantes que tienen que ver con la ganadería en Campos Bajos, en este caso en la región de la provincia de Entre Ríos, vamos a dialogar con los encargados y técnicos del campo en donde se desarrolló una nueva jornada del IPCBA. Bueno, es un establecimiento de 3.800 hectáreas, es un campo bajo clásico del sur de Entre Ríos, donde es muy complicado con el tema de agua por los desagües que tenemos. El campo en sí es medio de una olla que recibe agua de los campos vecinos y bueno, por ahí nos complica un poco la historia, ¿no es cierto? El manejo que tratamos de hacer es un ciclo completo que hace 15 años que agarramos la administración y empezamos a organizarla y bueno, hoy está dando un poco sus frutos de todo ese trabajo. El campo de Galarza, que está a 70 kilómetros de este, si bien es netamente agrícola, es el apoyo de este campo, ¿no es cierto? Donde toda la producción de maíz va en base a la ganadería y bueno, si un año hay excedente de maíz, obviamente que se vende al mercado, ¿no es cierto? Pero el maíz se produce únicamente para el alimento de la ganadería, tanto para el destete precoz, tanto para la terminación del novillo de exportación que hacemos nosotros. ¿Exclusivamente es raza Brasford, digamos, lo que aquí se está en este establecimiento? Este rodeo inicialmente era todo Hereford y pasó a ser Brasford con la incorporación de toros tres cuartos y bueno, paulatinamente se está tratando de mantener esa raza, ¿no? Por condiciones de mansedumbre y bueno, porque tiene una adaptación mucho mejor a los campos bajos. Nosotros arrancamos con un entore anual que le damos de, cuando nos hicimos cargo, tratamos de focalizar la cría para hacer un ciclo completo y estabilizar la aparición. Obviamente que con un entoro todo el año es un despiole dentro del campo, porque te pare un ternero todo el año, ¿no? Bueno, nosotros logramos eso con los años y hacer un servicio de 90 días a toda la vaca. Y hace cinco años empezamos a implementar el destete precoz, viendo lo que decía Sebastián Vitone, en lo que él hablaba que es un sistema que se implementó para los campos con poca lluvia. Esto fue al revés, implementarlo en campos con mucha agua, en la cual nos servía el sistema de detete precoz para poder liberar la vaca que terminaba muy destruida. La información ahora tiene que ver con el INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, y su relación y acompañamiento que vienen brindando a los eventos que está organizando el IPCBA. Siempre hemos acompañado al IPCBA, nos parece que tiene una destacada acción en defensa, en promoción de la carne argentina, del mundo, y también una actitud y una actividad esclarecedora ante la población de lo que significa la ganadería, la ganadería de hoy, digamos por ahí en las zonas urbanas, aunque somos un país con fuerte contenido y con fuerte respaldo en el sector agropecuario, muchas veces en las ciudades se cree que es un proceso muy fácil el llegar a la carne a la gondora. Y hoy la ganadería argentina tiene un proceso de elaboración, de duración, de tecnología, de genética, muy importante y es un enorme esfuerzo para los productores, sobre todo en estas zonas marginales, poder llegar con un producto de calidad a la mesa de lo argentino. ¿Cómo se puede calificar a la ganadería en esta zona y sobre todo en la provincia? Bueno, la ganadería en Entre Ríos ha sido una provincia ganadera, en los últimos 10, 15 años ha habido un avance sustancial de la agricultura que ha asimilado gran parte de nuestra provincia a la región pampeana, es decir, si uno pasa por allí, cuando uno pasaba de Paraná a Santa Fe, ya había un cambio sustancial, digamos, uno veía hace unos años una provincia, una agricultura muy desarrollada y Entre Ríos muy atrasada, ¿no? Pero yo diría que unos 15 años atrás, Entre Ríos, en la parte agrícola, había un vuelco muy importante, adoptó muy rápidamente la asimbra directa y eso transformó y equilibró lugares que no eran aptos para la agricultura, llegó a la agricultura y con precios altos eso fue sustentable. La ganadería, por diversas razones que habrá que estudiarlas, algunos defectos tendremos lo del INTA, otros la universidad, otros tendrán los productores, otra parte será aplicable a las políticas de gobierno provinciales o nacionales, digamos, habrá diversos actores, no tuvo el exacto el tecnológico que tuvo la agricultura. Eso no quiere decir que todos los productores no hayan incorporado tecnología, hay muchísimos productores que están avanzadísimos, con altísimas producciones de kilos de carne por hectárea, pero ante precios bajos de la ganadería, aquel productor que producía en situaciones con bajos indicadores o índices de preñe de producción de kilos de carne por hectárea, prácticamente se deshizo los rodeos y se transformó en agricultor, en arrendatario, o hizo, redujo la ganadería y se transformó en productor meito. Hoy, no obstante eso, el rodeo provincial se mantiene alrededor de unos 4 millones de cabezas. Eso significa que, si bien se ha trasladado hacia campos bajo monte, campos de inferior calidad, con menor capacidad de uso agrícola, y a estas zonas baja y a la zona de isla. En la zona de isla, de los 4 millones, casi un millón están en la zona de isla, lo cual significa que hay una ganadería que mantiene el stock en campos inferiores, lo cual, de alguna forma, es un gran mérito, porque requiere un mayor esfuerzo y una mayor dedicación y un mayor manejo que en las zonas altas de suelo fértil. El IPCBA financió la publicación del Manual de Procedimientos para la Determinación de los Parámetros de Calidad Física y Sensorial de Carne Bovina, material de elevado nivel técnico elaborado por prestigiosos profesionales de la Facultad de Agronomía de la UBA, el INTA, la Universidad Nacional de Luján y la Universidad Nacional de Entre Ríos. El manual está dirigido principalmente a la industria frigorífica y a entidades públicas o privadas relacionadas con la evaluación de la carne bovina, y tiene por objetivo establecer pautas comunes para la evaluación de parámetros de calidad de carne bovina. Este nuevo trabajo aspira a convertirse en una guía metodológica de consulta permanente, con procedimientos consensuados relativos a las determinaciones de características físicas y sensoriales de carne bovina, a fin de obtener resultados comparables. Sí, en realidad, como vos decís, es un campo y una zona muy particular, porque esto, digamos acá a 5 kilómetros, tenemos el delta del Paraná, esto podría ser lo que se llama un predelta.